¿Qué es la ayuda de mi mamá? Entonces, con ayuda de mi mamá, cortamos eso que quedaba de cabello alisado y desde ahí descubrí una lady mucho más decidida, autónoma, libre. Y eso fue lo que significó para mí empezar a llevar mi cabello y hacer la transición, llevar mi cabello al natural, un asunto de resistencia. Ante esos patrones con los cuales tuve que sobrevivir desde la escuela, desde el colegio, estar en la fila del colegio y siempre escuchar como y tu cabello porque es así, pero no crece, pero aún estaba alisado, pero no cumplía de todas maneras con el estándar. Entonces fue como darle esa respuesta a bueno, es que esta es la lady con la que yo me siento completamente bien, con la que me siento completamente identificada y es un honor. O sea, para mí era un asunto de una significación como de, es que así conecto. Es que si mis raíces están en el bocas de datrato, pero mis raíces vienen de mujeres negras, afrodescendientes y ya conociendo como todo este proceso de la esclavización, de todo el proceso de la diáspora y todo lo que se vivió y que el cabello era parte de una manera de llevar ese mensaje de autorreconocimiento, de defensa. Para mí el cabello crespo desde ese momento ha significado eso, una lucha constante para defender mis raíces y también para verme totalmente auténtica y sentirme más amorosa conmigo, porque eso también significa para mí el cabello. Es un asunto de un proceso de reconciliación con lo que soy, con poderme ver de acuerdo a como yo me siento libre.